Como pudo ver usted en nuestras redes sociales, le estuvimos invitando para que nos acompañara en esta emisión 233 del domingo 20 de junio, Día del Padre, para escuchar otra de las historias que inspiran, que semana a semana engalanan nuestros micrófonos. Y ahora nos vamos hasta los Países Bajos, muy bajos, demasiado bajos, como los precios. Nos vamos hasta Holanda, al puerto de Rotterdam, nos vamos de puerto a puerto, porque tenemos una charla con la presidenta de la red global del capítulo de Países Bajos, en este caso, y me da muchísimo gusto recibir en estos micrófonos a Jane Van der Plaas. ¿Cómo estás? Buenos días, Jane. Hola, buenos días, Toño, a ti y a tu auditorio, es un gusto acompañarnos esta tarde. A ver, que mucha gente me preguntó, este, con ese nombre y sus apellidos, ¿de qué parte de México es Jane? Sí, yo soy originaria de la Ciudad de México, mis padres, ambos también son mexicanos, pero mis abuelos paternos emigraron a México después de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Entonces, soy un poco holandesa, pero primordialmente mexicana. ¿De ahí llegó el primer Van der Plaas a México? Correcto, y prácticamente todos los Van der Plaas en México somos familia. Ah, mira, pues mira, ahora ya usted conoce algún Van der Plaas por allá, pues cuéntele que escuchó a Jane en la emisión 233 de Mexicanos por España. Esto de Van der, en esta zona, es como hijo de, ¿no? Alguna cosa así. Es Dela. Dela. Dela, como en español sería de las flores, es lo mismo. Ok, y el apellido entonces sería Plaas, ¿no? Sí, Plaas, que es aquí, es un tipo de lago, es un poco más chico que un lago, pero son unos cuerpos de agua que se forman acá, entonces es de lago, mi apellido. Ok, correcto, pues nos da muchísimo gusto que nos puedas explicar y que la gente que nos está sintonizando sepan que estamos hablando con una chilanga. ¿De qué delegación este, Jane? Así es. Bueno, ¿sabes? Siempre digo Ciudad de México aquí porque no conocen pero en realidad soy del Estado de México, de Atijapán, de Zaragoza. Perfecto, ¿qué eras? ¿De las que estudiaban en el Helen's o por ahí cercano? No, estudié en el Centro Escolar del Lago. ¿En el CEL? En el CEL, sí. Ah, mira, yo vivía muy cerca de ahí, vivía yo en Bosques del Lago y por ahí nos tocaba de repente ir, sí, una escuela que, eso era como, no sé, era como Disneylandia, ¿no? Era grandísimo aquello, alguna vez fuimos a buscar a alguien por ahí y ahí te tocó entonces estudiar, que tenían ahí kinder, primaria, secundaria y preparatoria, ¿no? Así es, así es. No estudié todo ahí, pero gran parte de mi formación fue ahí. Y en 2013 es cuando decides retomar por ahí la estafeta que llevó tu abuelo y devolverle la cortesía. ¿Por qué decides irte a vivir a Holanda, Jane? Correcto. Mira, yo tuve la suerte de viajar desde muy joven y siempre quise estudiar en el extranjero. Ajá. Y se me dio la oportunidad de estudiar mi licenciatura aquí en Países Majos y fue por eso que me vine para acá en 2013. En 2013 es cuando decides irte a estudiar por allá. ¿De qué parte de Holanda era tu familia? Porque ahora mismo tú estás en Rotterdam, ¿no? Así es. Yo estoy aquí en Rotterdam. Mi abuelo era de Rotterdam y de la ciudad de Harland. Ok. Y mi abuela, aunque ella era holandesa, ella nació en Indonesia ya. Y después de Indonesia ella se viene a Países Majos y vive también en la ciudad de Rotterdam. Una ciudad, bueno, un país más bien con una diversidad cultural extraordinaria. Encuentras ahí las naciones sudinas y más ahora que es uno de los puertos más importantes de entrada a Europa, encuentras gente de todas las nacionalidades, ¿no? Y esa apertura hace que de donde vengas te sientas bien recibido, ¿no? Si algo tienen los holandeses es esa buena onda y buen rollo, ¿no? Correcto, correcto. Y es una diversidad y también algo que a mí me encanta es que mucha gente no solo sienta en tránsito, pero es gente que se ha quedado y se ha vuelto holandesa y tienes una mezcla cultural increíble. Sí, sí, he tenido la oportunidad de estar por allá algunas veces. Nunca he descubierto dónde siembran toda la marihuana que venden porque todo lo que ves en las líneas de tren son tulipanes, pero de algún lado la tendrán que sacar. Pero en el puerto, como dices, es más, una vez me tomé, hay una ahí, ¿cómo se llama? El Kucha, Kui, unos tacos que están buenísimos en Rotterdam. Kuna, Kut. Imagino que lo conocerás, ¿no? ¿Echas de menos los tacos? Sí, sí, claro. Aunque la verdad es que en estos últimos años ha habido muchísimos lugares nuevos, entonces encuentras muy buena astronomía mexicana por acá. Claro, este era un chico de Monterrey, se me fue, yo me imagino que lo conocerás, ¿no? Kua, ¿no? Kua, sí, correcto, Kua. Sí, que aparte lo tiene llenísimo, ya tiene también en Amsterdam y bueno, pues aquí siempre apoyando y fomentando a nuestros empresarios dentro de esta sociedad en la que ahora perteneces, pues ahora desde el capítulo, desde los Países Bajos de la Red Global de Talentos Mexicanos, ¿cómo ha sido este día a día y sobre todo apoyar a toda esta diáspora que se encuentra de este lado de Holanda? Mira, a mí es algo que me apasiona, es un trabajo que disfruto muchísimo, el capítulo aquí en Países Bajos, de hecho estamos celebrando nuestro séptimo aniversario en julio. Muchísimas gracias, entonces bueno, ya tiene una trayectoria bastante larga, yo me sumé al capítulo y prácticamente inmediatamente a la mesa directiva desde 2018, entonces hemos estado trabajando muy fuerte y es muy padre poder trabajar con personas que llegan a Países Bajos Bajos por diversas razones, pero también que son personas súper calificadas, súper talentosas y muy reconocidas en su área y yo personalmente lo que veo mi labor es conectar a estas personas con proyectos y oportunidades y facilitar la ejecución de proyectos que nos permitan contribuir a México aún estando en el exterior. Es impresionante, una vez tuve la oportunidad de hacer el programa desde Ámsterdam y lancé una convocatoria para que los mexicanos que estuvieran por allá se pudieran poner en contacto y que pudiéramos entrevistarlos y la respuesta fue increíble. Es una diáspora bastante, como bien dices, calificada, pero sobre todo unida. ¿Cuántos mexicanos estamos hablando por allá, Jane? Mira, el último número que yo conozco es alrededor de 7 mil mexicanos y digo, este es un número que me compartieron desde la Embajada de México, entonces somos bastantes y sí, como dices, somos una comunidad bastante unida y digo, muchos no lo saben, pero después de España, Países Bajos es el país con el mayor número de mexicanos en Europa. Mira, tenía la idea de que estaba en Reino Unido, pero yo creo que por ahí se anda andando un quien vive y es que, como te decía, la calidez y la calidad de vida que tienen ahí en Holanda, pues hace que cada vez más gente y sobre todo que se identifique con la misma diáspora. Ustedes tuvieron la oportunidad de organizar la séptima reunión regional de la región Europa de esta Red Global MX. ¿Cómo fue llevar la organización y recibir a gente de todas partes del continente? Fue muy interesante, digo, esta reunión es una reunión muy típica para nuestra región, lo hacemos cada año y este año originalmente iba a ser en otra sede, pero bueno, por la situación actual decidimos hacerlo de manera virtual y siendo yo una persona que trabaja en tecnología, inmediatamente quise sumarme a la organización, tuve el gusto de trabajar con la presidenta de la República Checa y la presidenta de Alemania en llevar este ejercicio y fue increíble. Tuvimos una reunión de siete días con opciones de trabajo, fue la primera ocasión en la que participaron todos los capítulos de la región, tuvimos alrededor de 50 ponentes y más de 100 participantes en cada sesión y también contamos con una participación bastante alta por parte del cuerpo diplomático, por parte del INE y de Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces fue maravilloso poder juntar a la comunidad mexicana de Europa y poder fomentar la comunicación y crear nuevos nexos entre todos los colegas mexicanos que estamos por acá. ¿Qué te parece ahora, después de esta respuesta y sobre todo lo trascendente que fue esta reunión, que ahora a través de esta administración, pues que se le haya quitado todo ese empuje que ya venían ustedes, que si bien no lo han dejado a un lado, pero pues sí tenían el soporte, ¿no? Desde el gobierno federal y que ahora, pues ahora lo están dejando que se rasquen con sus propias uñas. Bueno, en realidad la red siempre hemos colaborado con Secretaría de Relaciones Exteriores y con el INE en particular y digo, cada administración es diferente, pero siempre operamos de una manera independiente y autónoma, entonces no dependemos de su apoyo, aunque claro que lo apreciamos muchísimo y en muchas ocasiones nos abren bastantes puertas, sobre todo en nuestros países de acogida. Hombre, también les apoyaban ahí de repente con algunos viáticos para los viajes y eso, o sea, también y sobre todo el soporte que tenían con las páginas web y eso, ¿no? Que ahora ya les está costando. Es por eso que de repente estamos haciendo este ejercicio de poder potenciar nuestra red global a darle esa fuerza que ya había alcanzado y que se sigue manteniendo dentro de la diáspora que pues es muy importante, ¿no? La calidad y la cantidad de gente que aporta para ella. Así es, así es, pero bueno, si me gustaría hacer una corrección hasta donde yo tengo conocimiento, el apoyo económico en realidad ha sido nulo a lo largo de los años, por ejemplo mi capítulo, desde que se formó nosotros mismos hemos sido autosustentables en cuanto a nuestras redes sociales, sitio web y cuestiones de viáticos y todo esto. Ah, pues qué bien, pues mira, a lo mejor ya hice algún comentario que no iba, pero sí, algunos les pagaban los viajes. Bueno, déjame contarle, querido auditorio, que nuestra invitada desde esta emisión, como lo pudo usted leer en la invitación que les hicimos, es maestra en globalización y desarrollo internacional por la Universidad de Maastricht, realizó trabajos de campo en Navibia, estuviste por allá, que, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste la oportunidad de emigrar y de vivir fuera de México? Porque imagino que esa es la que más te tuvo que haber costado, ¿no, Jen? Bueno, la primera fue aquí en Países Bajos y mi trabajo de campo en Namibia lo realicé en 2014. Ajá. ¿Cómo es de repente cambiar de continente? De estar en Europa e irte a esto que, pues son países en vías de desarrollo, ¿no? Claro, claro, mira, fue increíble para mí, fue, sobre todo, llevaba yo un poco tiempo en Europa y después fui a Namibia, fui con un grupo de compañeros y profesores, en su mayoría europeos, entonces fue interesante que yo era la persona que estaba un poco más cómoda, que tenía una facilidad para conectar con las personas, porque cultural y socialmente en Namibia es bastante similar a México, es más similar a México de lo que es a Europa, entonces fue muy padre tener esa facilidad, también me acogieron increíblemente, digo, en Namibia saben, saben de México, saben cómo son los mexicanos, entonces recibí esa acogida que siempre nos dan a los mexicanos, entonces fue, fue, fue muy padre y fue muy padre ser, estar en ese puente entre las tres culturas. Ok, ¿qué haces profesionalmente en Holanda para que le compartas al auditorio? Que tú tienes por ahí una agencia de, de, estás especializada en todo lo que son redes y el comercio digital, ¿no? Así es, así es, bueno, durante mi maestría descubrí la importancia de la tecnología y qué tanto puede facilitar las cosas y por eso es que profesionalmente he entrado por completo a la parte de transformación digital y trabajo en una agencia boutique de consultoría, donde apoyamos a distintas empresas, en su mayoría empresas familiares, a hacer su planeación estratégica con, utilizando la digitalización a lo más posible. Entonces, por ejemplo, cómo cambiar su modelo de negocio para utilizar la tecnología de la mejor manera para ellos. Correcto, además que es un país donde se fomenta mucho que la gente pueda ser emprendedora también, ¿no? Así es, así es, es un, para abrir una empresa simplemente tienes que ir a la cámara de comercio, pagas 50 euros y listo, tienes tu propia empresa y es bastante, está toda la información en línea, entonces tú mismo cuando estás comenzando puedes hacer toda tu administración, todos tus registros, no hay necesidad de ir a un notario ni nada, entonces es realmente muy fácil comenzar y también hay un gran número de apoyos y subsidios para pequeñas y medianas empresas o para emprendedores. Y como extranjero, o sea, si eres parte de la comunidad europea, pues puedes acogerte de esos beneficios o tienes que ser, este, ciudadano de Países Bajos. No, con, en realidad, si tú tienes tu residencia en Países Bajos, entonces esto incluye, por ejemplo, a personas casadas con ciudadanos europeos, automáticamente tienen los mismos derechos que un ciudadano neerlandés. Oh, correcto, pues esto ayuda mucho, ¿no? Al final porque fomenta el comercio y de eso se trata, ¿no? De generar dinerito, además que creo que te dan crédito para que puedas comprar tu primera bicicleta, ¿no? Mira, eso no lo sabía, tengo que investigarlo, aunque yo no lo sabía hacer tu primera. Es una ciudad que te sorprende, hace poco hablaba con un amigo que estábamos invadiendo el carril bici en una de estas ciudades europeas y pasó el ciclista y muy cortés nos dijo, este, con permiso, ¿no? Que dices tú, este tiene que ser de otra parte. Pero a mí me ha tocado estar en Holanda y de repente te echan la bicicleta encima, como dicen en México, ¿no? Te echan el carro encima, así. Sí, sobre todo en las ciudades, por más turistas y ciclistas pueden tener una baja tolerancia, pero es una maravilla poder ir y venir a todos lados de bicicleta o el tren, incluso hay veces que yo, por ejemplo, yo ahora que estoy en Rotterdam, voy a Ámsterdam y si voy a estar en distintos lugares, rento una bicicleta de la misma compañía que el tren en realidad y estás en tu bicicleta todo el día. Sí, eso es extraordinario, ¿no? Sobre todo eso de la movilidad que puedes tener desde un transporte tan básico y sobre todo muy ecológico. ¿Cómo es vivir en Holanda, Jane? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Te lo recomendarías a la gente? Absolutamente. Ha sido una experiencia increíble. Yo, de hecho, llegué originalmente por tres años sin saber, bueno, qué iba a hacer después y ahorita ya he decidido quedarme para el largo plazo. A ver, ¿te atraparon los quesos? ¿La Heineken? No, me atrapó la cultura. Me atrapó la cultura y el sistema y el país, sabes, funcionan las cosas muy bien, sabes a qué instancias acudir, cuando se promete algo, eso sucede. Entonces, esa confianza que puedes tener es algo que me encanta. Desde la red global, para invitar a nuestro auditorio, ¿qué tipo de proyectos son los que apoyan o qué tipo de candidatos son los que pudieran ser bienvenidos en este capítulo de Países Bajos? Mira, para nuestros miembros, la mayoría de nuestros miembros son mexicanos, residentes en Países Bajos. Muy importante, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Sí, y digo, sí, digo, tú estás en España, en España hay dos capítulos, el capítulo España y el capítulo Barcelona, y como lo he dicho, somos 22 capítulos a lo largo de la región, entonces, si tienes radioescuchas en otros países que se acerquen a su capítulo local, pero bueno, aquí en Países Bajos son mexicanos que viven acá en Países Bajos, que tienen el interés de contribuir a México desde el exterior. Y bueno, esto puede tomar distintas formas. Ahorita de los últimos eventos que hemos organizado, me viene a la mente una semana que tuvimos que se llamó Hablemos de Violencia, y fueron cinco sesiones en línea donde hablamos sobre violencia, principalmente violencia doméstica, nos enfocamos a Países Bajos porque uno es nuestra comunidad, pero en realidad tuvimos participantes de 12 países diferentes, y tuvimos un alcance bastante alto y simplemente, bueno, fue poner el tema sobre la mesa, comentar a dónde se puede acudir en caso de necesitar ayuda, o en caso de querer dar ayuda, cómo puedes contribuir. Entonces, ese es un evento que tuvimos este año. Otra serie de eventos que estamos haciendo es una serie de conversatorios que estamos también organizando a nivel europeo, no solamente a nivel Países Bajos, con la diáspora mexicana y el desarrollo sostenible. Y lo que estamos haciendo es ver cómo la diáspora mexicana puede contribuir a los objetivos de la ODS, que son los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para 2030. Y bueno, estamos teniendo conversatorios para ver cómo podemos contribuir, y la idea es tener 17 de ellos, uno para cada objetivo. Desde luego. Oye, pues qué interesante. Más información para que se ponga en contacto con este capítulo de Países Bajos. En nuestra invitación que hicimos desde redes sociales vienen los enlaces para el LinkedIn de Jane, además de la página web de la red de talentos, y de Proteum Digital, que es la empresa con la que colabora. Además de los enlaces para Facebook, Instagram y Twitter, y un par de correos electrónicos para que no dude en ponerse en contacto, y poder ser parte de esta red global, y sobre todo seguir aportando para que nuestra diáspora siga creciendo, y sigamos retornando un poco de lo mucho que nos ha dado nuestro país, con este tipo de proyectos y eventos que siempre, siempre son bien recibidos. Jane, ¿algo más que quieras agregar para despedir este enlace? Bueno, como lo has dicho muy bien, nuestras puertas están abiertas, siempre es magnífico conectar con otros mexicanos, y bueno, Toño, agradecerte el espacio y el invitarnos, así que muchísimas gracias. Un placer, me encanta además poder tener contacto con gente en diferentes partes del mundo. Semana pasada me tocó llamar a Corea con otra, con Claudia Ibrieño, que la primera vez que hablaba por allá, estaba hasta nervioso, decía a ver si me contesta en coreano. Contigo ya me había preparado con dos, tres palabritas. Entonces, seguimos en contacto, mi querida Jane, muchísimas gracias. Explícame una cosa, ¿por qué los holandeses no usan cortinas ni persianas? ¿Por qué ves todo lo que pasa dentro de su casa? Esto es una razón, aunque actualmente es un país que no tiene, es muy poco religioso, esto tiene una historia por parte de la religión, como sabe, hubo una persecución católica hacia los protestantes, y lo que hacían las personas protestantes es que abrían las cortinas de su casa. Y esto tenía dos mensajes, por un lado decirles a otros protestantes, si necesitas ayuda, aquí te podemos ayudar. Era una forma de enseñar a otros protestantes que había una casa segura para ellos, y se ha acomodado un poco porque es una forma de decir, ¿sabes que yo no tengo nada que esconder? Así que te abro las ventanas de mi casa y puedes ver todo hacia adentro. Guau, pues mira, no me había puesto a investigar, sí llama la atención porque además es una sociedad que no tiene muchos prejuicios, y de repente ves de cada cosa de lo que pasa dentro de la casa ahora mismo, no sé si sean zonas seguras, pero entre que les encantan las vitrinas a esta gente, te mando un saludo, sigue disfrutando Rotterdam, que imagino que el clima no ayuda mucho, ¿no? ¿Cómo ha sido de repente ver llover los 300 días del año? No son los 300 días, yo creo que ahorita estamos como en 280 días al año con lluvia, te acostumbro, te acostumbro, te acostumbro, que tienes un país muy verde, con muchísimas flores, entonces lo disfrutas, y también semanas como esta, que ha habido un sol y un clima maravilloso, quiere decir que te tomas la tarde para ir a la playa. Sí, no, y aparte tienen unos chiringos extraordinarios, yo me quedé sorprendido por la respuesta, tienen dos pinches días de sol, y llegas ahí y es una cosa extraordinaria, tienen mejores instalaciones que en Cancún de repente, ¿no? Sí, sí, la gente está muy preparada. Sí, sí, en cuanto te dicen, mañana hay sol y va el tren que parece como si fuera el metro, el pasaje Zócalo-Pino Suárez, que va aquello que no cabe ni un alfiler, pero llegas y vale la pena. Pues muchísimas gracias, Jane, desde aquí, desde Vigo, que estoy de puerto a puerto, te mando un abrazo, seguimos en contacto, y muchísimas gracias por abrirnos y compartirnos este espacio desde la red global de los Países Bajos. Buen fin de semana. Un gusto, Toño, excelente domingo y feliz Día del Padre para tu radio escucha. Oye, ¿sabes que hoy es el día más feliz del año? A excepción de Blue Monday, hoy es el Yellow Day, ¿no? Así de que, pues, seamos felices. Adiós, adiós, hasta luego. Adiós, bye. Es Jane Van der Plas, desde los Países Bajos en la red global, le agradezco mucho a Gaby Núñez, que nos ha puesto en contacto desde la red global de Capítulo España, presidenta de este capítulo, con todos estos mexicanos extraordinarios que están alrededor del mundo. Le estaba diciendo, antes de despedir a Jane, déjame quitar la foto de Jane.